¡Cocinamos a fuego lento la auténtica receta Pujer Pork! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Si has hecho esta receta, déjame un comentario, me encantaría saber tu opinión. Lo primero que vamos a hacer es el majao. En un mortero o una machacaera, según lo llaméis vosotros, vamos a poner los ajos, que lo hemos pelado, lo hemos lavado y lo hemos troceado. Ponemos el tomillo, ponemos el romero, ponemos las bolitas de pimienta negra y la cucharadita de sal. Cuando tengamos todos estos ingredientes, vamos a machacarlo muy bien hasta hacer una pasta. Ahora vamos a añadir los demás ingredientes que nos quedan, menos las hojas de laurel. Como veis, el vinagre, un buen chorreón de aceite de oliva, la mostaza, el comino, el comino morido, el pimentón dulce y el pimentón picante. Cuando ya tengamos todos los ingredientes, pues los mezclamos todos muy bien. Y vamos a hacer, como estáis viendo, se queda pues como una pasta. Si veis que se queda demasiado densa, le echáis un poquito más de aceite, pero como veis es suficiente. En una bolsa de estas de cierre fácil, que se cierra con zig-zag, vamos a meter la carne. Y vamos a poner las hojas de laurel, que las hemos partido por la mitad, y la pasta que hemos hecho anteriormente. Si no tenéis de este tipo de bolsa, pues lo ponéis en una bolsa normal y luego le hacemos un nudito y no hay problema ninguno. Una vez que tengamos todos los ingredientes, vamos a cerrar muy bien la bolsa y vamos a darle un buen masaje a la carne, para que se imprende bien de esta pasta que hemos hecho. Luego lo metemos en la nevera. Tiene que estar como mínimo dos horas. O si es de un día para otro, toda la noche, pues muchísimo mejor. O podéis hacer como yo hago. Yo lo hago esto por la mañana. Está en la nevera todo al día. Y luego por la noche pongo a hacer la carne, porque son ocho horas en cocción baja. Al día siguiente, tengo ya mi comida hecha. Una vez que haya pasado el tiempo de tener nuestra carne en reposo en el frigorífico, ponemos en el fondo el medio vaso de agua y añadimos la carne con su salsa, con esa pasta que hemos hecho. Una vez que echéis la carne, con una cuchara vais raspando bien la bolsa por dentro y vais quitando toda esa pasta y se la añadís a la carne. Una vez que lo tengamos todo listo dentro de nuestra olla, lo único que queda ya es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura baja y lo dejamos ocho horas. Y este es el riquísimo resultado. Una vez hecho, lo dejamos que se enfríe totalmente dentro de nuestra olla de cocción lenta. Y una vez que esté frío, lo único que tenemos que hacer, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, es sacar el trozo de carne y con dos tenedores, tan fácil como esto, deshilachar nuestra carne de cerdo. Os puedo decir que yo he probado muchos Puy's Pork, pues os puedo garantizar que este es el más rico que he probado. Esta carne lo normal es ponerlo tipo sándwich, entre dos panes, pero puedes ponerlo perfectamente en tacos, en quesadillas o también ponerlo en una patata asada. Queda riquísima. El líquido de la olla, mirad, lo he puesto en una ollita al fuego fuerte para que reduzca. Una vez que ha reducido, mirad, queda así, de rico. Y esto lo ponemos por encima o lo mezclamos con la carne deshilachada y queda bueno, no, buenísimo. ¿Veis? Esta es la forma, digamos, tradicional que se suele comer el Puy's Pork, que es, con la carne deshilachada, lo ponemos entre dos panes, como si fuera un sándwich o una hamburguesa. Eso sí, hay que ponerle bastante carne, que no se nos quede un sándwich pobre de carne. Y ahora lo que toca es mirar esa salsa rica para terminar. Para los que me preguntáis, este es mi otro canal, se llama Las Delicias de Maite. Y allí vais a encontrar recetas caseras, dulces y saladas. Como por ejemplo, estas deliciosas hamburguesas rellenas de queso. Una gran variedad de ensaladas súper saludables. Deliciosas recetas de pescado, como esta de merluce y gambas con bechamel. ¿Quién dice que las tortillas solo se pueden hacer de patatas? Mirad, esta de gula con agliole. Recetas para los amantes de la pasta, como este plato de espaguetis con gambas al ajillo. Una gran variedad de pizza, como esta de base de patatas fritas. Salsas que te chuparás los dedos, como esta que hemos hecho de ensalada Caprix. Y como no, postres súper fáciles, como este de limón. O tartas tan deliciosas, como esta que hemos hecho de los caramelos verdes original. Y por supuesto, no puede faltar una gran variedad de helados caseros, como este de fresas con leche condensada. Recuerda, para cocinar recetas caseras, tanto dulce como salada, las delicias de maite. Ahora mismo, está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal. O también lo podéis encontrar en la cajita de información. Aquí tenéis los ingredientes para hacer la auténtica receta de Puy's Pork. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.